Hay tiro de esquina para pegarle esa pelota Agüet. Va a buscar ahora de arriba de cabeza Racing el centro de Agüet. Arriba Lolo. Gavarini. Se quedó con un estupendo cabezazo de Lolo. Toca para Bou. Giro y descargo. Atención con esto. Viene para Villar. Pica Centurión. Sigue Villar. Sigue Villar. Está adelantado Centurión ahora. Viene Villar. Le dio el arco. Y el rebate cruzado. Y afuera. Hay salida que le favorece a Argentinos. Atención. Tres contra tres. Maneja esta contra. Centurión. Va Centurión. Va Centurión. Centurión. Descargó la pelota para Villar. Puede ser. Le dio Villar. Afuera el remate. Ha llegado la academia. Juega más clara. El toque vino para Román. Lo presionó Videla. Lo obligó al error. Recuperó Centurión. Va Centurión. Sigue Centurión. Enganchó Centurión. Tocó la pelota para Castillón. Se metió en el área. Le dio Castillón. Y afuera el remate. Le llega. Le golpeado Castillón igual. Le llega fácil. Atención con Castillón que va al segundo palo. Pero está libre. No lo marca nadie. No tiene marca Castillón. Es peligroso. Le va a pegar a Wed. Vendrá al centro. Pero fue al primer palo. Gabarini. Se quedó con una pelota. Que iba rozando las piernas. Bueno, ahora se quedó a los manotazos. Ahí tiro libre. Bowe para pegarle. Atención. Será la última de este primer tiempo. Le dio Bowe. Gabarini. Qué pelota que atrapó el arquero Gabarini. Ahí tiro libre. Tiro libre para argentinos. Para pegarle esa pelota. Está Riquelme. Es un tiro libre de gol. Riquelme le va a pegar directamente al arco. Tiro libre para argentinos. Riquelme para pegarle. Va Román. Le dio Riquelme. ¡Booool! ¡Golazo de argentinos! Gana argentinos en la cancha de Huracán. Riquelme dice que argentinos vencerá sin 1 a 0. Sabe hacer estas cosas. Mirá. Un golazo. Impresionante. Y el partido ahora está 1 a 0 para argentinos. En la ejecución fantástica. Mirá, 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 mirá. Mirá dónde la mete. En el ángulo. Hay tiros de esquina. Para pegarle Riquelme otra vez. Otro centro. Ahora va cerradito. Otra vez casi olímpico. Olímpico y soja para sacar la pelota. Le va a pegar Riquelme. ¿De ahí? ¿De ahí la juega o no? O le va a pegar. Dos hombres en la barrera. Algo le dice. La re. Está lejísimo la barrera. Riquelme para pegarle. Va Román. Se la tocaron. Riquelme al arco. Afuera. Vamos, golpea la pelota. El pelotazo de Ñiguez para Lenis. Y ahora viene Lenis. Allá va Lenis. Mirá Riquelme solito por este lado. Va Lenis. Y va Lenis. Y Riquelme le va a decir de todo. El remate. Cruzó todo el arco de Saja. Se ha salvado de milagro la Academia. El toque vino para el Lobo. Juega la pelota al medio. Viene Nahuel. Nahuel que la tiró para Lenis. Lo liquida Argentino. Viene Lenis. Y la pelota rebota en el chilo Saja. Viene buscando la Ramírez que nada más. Ha corrido mucho. El toque viene jugando la atención. Nahuel para Lenis. Va Lenis. El tercero es. Es verdad. Le decía Beto. Vos dos. Este es el tercero. Se frenó. Le dio bolilla. A Riquelme. La tiró larga para Riquelme. Que no va a llegar. Lateral. Pero ya no habrá tiempo. Lo va a terminar. Balinho. Ha ganado Argentinos. Es victoria del equipo de Borgui. Del equipo de Román. Con gol de Riquelme. De tiro libre. Se terminó señores. En el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Eliminado Racing de la Copa Argentina.